Hola poderosos amigos y amigas Bienvenidos a este nuevo video Será un video mas acerca de De One Piece Así es, de One Piece Otro video de One Piece, de verdad, de One Piece One Piece, no, 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 sabes que Chao, chao, avísame cuando tengas otro contenido Chao, chao Si es que tienes algún día Parece que estos dos juegos de One Piece El Millenium y el Rupees están ahí en En pura batalla, estoy imaginando una batalla épica Entre los dos, así como que peleando su estilo anime Ahí con una batalla totalmente épica Y activando Ultra Instintos y todo Lo que tengan a su disposición Para poder seguir actualizando Porque están ahí uno tras otro, uno tras otro Así que bueno, he metido el Gear Port Así es, la una transformación De la fruta de goma Para los que no conocen el anime, simplemente es una Transformación adicional que le concede Más poder a Luffy, o bueno En este caso a la fruta de goma Primero tengo que tratar de conseguir la fruta ¡Anda Luffy! Bueno, ya ha acabado el juego, ya estoy aquí ¡Woo! ¿Cuántas frutas? Ok, me siento un poco de lag Es un milagro, normalmente no le siento lag a este juego Ya está, bueno, vamos a ver, vamos a ver Chicos, otra cosa interesante Bueno, ahora que me voy a cambiar la OP Me la voy a cambiar, pero ahora está Más OP, o sea No quiero matar a ese chico Él también tiene una, me va a hacer la vida imposible Yo quiero grabar tranquilamente ¡Wow! De hecho, me terminó matando ¡Uh! Estamos con esas Estamos con esas De hecho, no sé cómo ha matado ¿Han visto? Estaba por allá Estaba súper lejos y me terminó matando No sé ni siquiera cómo lo ha hecho Aquí hay alguien que está muy chistoso Aquí hay algo chistoso Y yo Ya me aburrí Ya, no se pasen Ya, ya, déjenme decir chistes Ya, chao O sea, yo quiero estar tranquilo Él quiere estar tranquilo Y se vuelven locos Estoy dentro de otro room, ¿verdad? ¡Ah, este es el mío! Es mi propio room Es que puedo cubrir toda la isla ¡Miren! Por un segundo creí que era alguien más Ok, me voy, me voy Me voy lejos de mi propio room Ahí está Voy lejos, lejos Ok ¿Vieron, vieron que eso? No sé si se dieron cuenta Me olvidé mostrar al mismo tiempo Miren, hago room Y miren el power Cómo se baja Ya no drena tanto Ahora se drena lentito, lentito Muy lentamente De hecho Ha durado un montón Lo malo de esta fruta O sea Está buena para farmear Yo no me la quería cambiar Para farmear Pero tengo bastante dinero Voy a estar comprando frutas Voy a estar comprando, comprando bastante Así que por ahí voy a Puede que me salga otra Y la uso para farmear Pero por el momento La que quiero La que quiero es la de goma Porque es la fruta que tiene Ese nuevo poder Ese nueva transformación Yo la quiero Así que voy a hacer lo siguiente Voy a estar comprando frutas Voy a comprar varias frutas Pero lo voy a hacer Voy a dejar un room hacia allá Por si acaso Bien chistoso Ya está Miren Cubro casi todo Bueno, de hecho Lo cubro todo Ya sé cómo ponerlo Si en el video donde probé la fruta Lo hubiera sabido poner Me hubiera costado Me hubiera costado aún mejor Pero miren Uno lo pone exactamente Donde uno está parado Más hacia el frente Entonces uno se para En la orilla de la isla Y ahí ya la cubre ¿Ven? Ya aprendí a usarlo Ya aprendí a usarlo Ese día simplemente La había subido Y después dije Voy a usarla Lo normal en mí Lo normal en mí Ahora bien Ahora vamos a comprar frutitas Se van aquí a la mochilita Y va a la tienda Aquí donde está Devil Fruit Cada una vale 200 mil 199 mil 199 Ah, no 200 mil Sobre 199 Así que ya tengo 8 millones 898 mil De dinero Creo que con eso Me debería salir una Gomu Eso espero A ver Vamos a dar la primera compra Me salió una Fenix También otra para farmear Siguiente compra Para Ope Ok, ya no me tengo que preocupar Por no poder farmear Ahí está Creo que está Ahí está Gomu Gomu Me salió a la A la tercera Tercera Y de hecho Me salió otra Ope Bueno, para comernos Nos dejamos el kit presionado Ah, qué emoción Ahí está Soy de goma ahora Soy de goma ahora Soy de goma De hecho se quedó aquí Ah Será que Lo voy a hacer Porque yo lo O sea, ya no tengo la fruta La Ope Vamos a ver Pero tengo mi run Aquí activo Ok, sí funciona Sí funciona Mejor me voy Mejor me voy Me voy Seguía funcionando Bueno, ya Ese era el despido De la Ope Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver sus habilidades Creo que han cambiado algo Lo malo es que no la puedo subir Al máximo Para mostrarle su daño Y todo así como tal Para usarla ahí Creyendo en un Luffy Por la vida Pero vamos a ver Vamos a ver Creo que ha cambiado algo acá Ve, ahí está Ahí está Le han puesto Antes recuerdo que solamente tenía Las habilidades De hecho aquí lo pueden ver Porque yo la había subido Hasta cierto punto El second year yo no se los mostré El second year yo no se los mostré Porque se activaba Porque se activaba teniendo poca vida Y yo en ese momento me olvidé O sea, si ya me lo habían comentado Pero me había olvidado Totalmente Soy humano, soy humano Así que a ver Ya lo han incrementado Ya lo han aumentado Perdón Lo han puesto como una habilidad Aquí lo pueden ver Si está ahí el 400 Pero bueno De la fruta De la fruta Y el third year ya estaba O sea, se había añadido este Y el fourth year Que también ahora es como una habilidad Que se necesita a nivel 1000 de fruta Así que la tengo que subir Porque la tengo 352 Así que vamos a subirla Hasta nivel 1000 Para probarlo Pero vamos a probar El second year que no les mostré La vez pasada Que yo tampoco lo he usado Primero sí Luego vemos el third year Si ha mejorado Porque creo que le han cambiado el nivel Vamos a ver, vamos a ver De hecho aquí he probado Todas sus habilidades De repente le han hecho algo Adicional, algo extra Algo chévere Y algo que me han dicho Que se puede volar Con year four Ahí está Nivel 1000 Nivel 1000 Exacto Ni uno más Ni uno menos Así que aquí nos ponemos la frutita Equipadme Todas las habilidades Todas las habilidades Primero voy a ver Si ha cambiado algo Desde la última vez Que la utilicé Me he equipado exactamente Las mismas habilidades Que probé la vez Es pasada Me he decidido mejor Ir a la isla de inicio Porque es zona segura Y acá no voy a tener problema Que venga alguien por la espalda Mientras estoy probando Los ataques y todo La R Ahí está Aquí es la medalladora de golpes Eso sigue normal Ahora vamos a probar La T Ahí está Tira el golpes Igualito que antes Igualito que antes Ahí está caminando un Buda Por Ver el agua La F Su bazooka Sigue igual Y el third year Que destira su mano Ahí gigante Y golpea Ok no ha cambiado de nada Sigue siendo igual Ahora bien vamos a usar Estas habilidades Bueno nadie la tengo que sacrificar Porque Tengo que reemplazarla Por una habilidad Así que A La reemplazo A la metralladora me gusta A la metralladora me gusta A mi equipo El gear se va a reemplazar La primera habilidad Por el momento Que sería la metralladora Vamos a ver Vamos a reemplazar esa Ahí está Uuuu Vamos a ver que así hermano Ahí está Ok Los ataques Miren esto Uuuu Metralladora humana Metralladora humana Y me puedo quedar así todo el rato A ver Va Me encanta Mire se pone rojito Ok Este todavía no es el nuevo chicos Es que no se los mostré la vez anterior Ok Creo que lo puedo reemplazar Activándose al mismo tiempo A ver Ahí está Se activó Y ya lo reemplace Ahora puse todas las habilidades Sin problema Ahí está Mire soy rojito No tengo brazos tampoco Pero no importa Todo esto es normal Es normal Es normal Y a ver Vamos a ver La primera habilidad Ahora la banda más rápido Si no me equivoco Bueno Esa es sensación vía Porque eso es lo que quiero que haga ¿Por qué sigo sin brazos? ¿Por qué sigo sin brazos? A ver La T Ok No veo ninguna diferencia En esas habilidades La F Ok Sigue siendo igual Y la G Lo mismo Solo con puño rojo De hecho creo que no hay ninguna diferencia Creo que no hay ninguna diferencia Debo ser más rápido Supongo Debo de pegar más golpes Cambio más rápido O sea corro más rápido La La misma Al menos los ataques normales Y cambian Miren chicos Este es el ataque normal Y este es con el tira ¿Ves? Súper rápido Pero solo el ataque normal Los demás Están iguales Los demás están iguales Bueno ahora sí Vamos con el nuevo Vamos Este es el épico Este es el épico A ver Nos lo equipamos Ah que emocionante Que emocionante Ahora Lo equipé el que no era Lo equipé el que no era En estos momentos Ah Oye Oye Me lo equipé solo Se equipó solo Uh Vamos Somos dos 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 hombres Bounceman Que es el nombre oficial Ahí está Dos Bounceman Oh aquí ya no es seguro Aquí sí ya nos podemos golpear Oye tranquilo ¿Por qué me están golpeando? Tranquilícense Oh miren Miren esto Que puso una espada Mientras estoy así Ok no Al instante se desinfla A ver si hago esto Supone que es activo automático Ahí está Puede cambiar sus habilidades Mientras se transformó Ahí está Guau Me encanta Uy lo hicieron bastante bien Al Bounceman lo hicieron Súper genial Ahí está Puéndelo Súper No sé por qué le vuelo ganas de matarme Mira Oiga Se ve bien Se ve bien A ver su ataque normal Ok Su ataque normal es un tanto lento Pero se entiende O sea Vamos Ok aquí veo algo tirado Aquí veo algo tirado Una cabeza Una cabeza y tirada Interesante Interesante A ver La primera habilidad Si quiero usarla A ver si no R Ah ok No la puedo usar La T La F La G Ok chicos Todavía no tiene habilidades Lo único que hace por el momento Es golpear normal Pero me dijeron que volaba Vuela Wow Wow Que velocidad chicos Miren esto Pero que animación Que buena animación Miren esto Que velocidad Yo no me voy a quitar Esta fruta jamás Oh chicos No tiene habilidades Pero es que han dicho Que le piensan agregar En el futuro No se cuando será el futuro Si un día Dos días Un año Un mes No se Wow Pero miren como vuela esto Miren como vuela esto Ok Para volar esta buena Pero lastimosamente No hace nada más O sea No hace ninguna otra habilidad Aparte Oiga que enanos Quiero golpear a algún enano No estoy golpeando a nadie De hecho Oh si Si golpeo Activo el bloqueo de mayúsculas Ahí está Ahora si Ahora si lo puedo controlar Ahora si lo puedo controlar Pero obviamente No golpeo Nada Porque mi fruta está chiquita Ok Una OP Una OP Ok Interesante Interesante Ey Ey Tu Batalla de 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 Daño No sé por qué Hace rato me están haciendo daño Ah creo que me hacen daño los NPCs A ver vamos a hacer el daño de esto Creo que esto es por el daño de fruta Creo que es por el daño de fruta Vamos a ver Ok si le hice un montón de daño creo No no le he hecho nada Ok Es que está difícil golpear A ver Ok Si creo que golpea Pero por el daño de la fruta Si golpea por el daño de la fruta Porque no le hago nada de daño Ni siquiera puedo ver cuánto le hago A ver que me pegue la mil Creo que no sé si es que todavía está Que recién le he implementado Tampoco Ah ok Ahí sí me golpea Creo que sí es por el daño de la fruta Si no se siguieron Se regenera al instante O sea Me golpea Me baja vida Y al instante se sube Tiene alta regeneración también No sé Pero lo que no me gusta Es que no puedo usar otras habilidades Solo puedo golpear Y ya O sea Mire ya es todo Pelea de sumos Pelea de sumos Ahí está Somos los sumos Ok Supongo que el daño Si se basa En la habilidad de la fruta Lo cual entonces quiere decir Que al final no va a golpear mucho Según yo Pues quién sabe Lo que sí no puedo usar Otras habilidades Al instante que cambio Exacto Al instante que cambio A otra cosa Se desinfla Se desinfla totalmente A ver Voy a ir Desde esta esquina Hasta acá Hasta acá Desde acá arriba A ver A ver Espera Espera Me lo ubico Desde aquí Vamos a ver cuánto tiempo llegaría De un lado a otro A ver Este sería El filo del mapa Pueden ver Pueden ver Miren Estoy en la otra esquina Vamos a ver Cómo puedo llegar hasta la esquina de abajo Es nada Ahora A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuánto tiempo Vamos a ver cuánto tiempo Llevo estoy contando el tiempo Espera Déjame abrir el mapa No me vaya a confundir del lugar Ok Ok, ok Va todo bien Me ha pasado 10 segundos Me ha pasado 10 segundos Y miren Ya me he estado Ya me he estado Ya me he estado Creo que en menos de un minuto Corre todo el mapa No me quiero golpear con nada Tengo que elevarme más Tengo que elevarme más Ok 20 segundos chicos 20 segundos Y ya corrí medio mapa O sea 40 segundos Si sigue así 40 segundos Debería que usarme todo el mapa Y ojo Que no sé si puede ser más rápida Mientras suba la fruta Wow, wow Miren esto 34 segundos Llegué Llegué al otro lado chicos Llegué al otro lado Miren aquí pueden ver En 38 segundos O sea 40 segundos Esta fruta es súper rápida De hecho me encanta como la hicieron Me gusta el efecto también de salto Ojalá le añaden pronto las habilidades A ver Me doy risa Porque no quiero volver hasta allá Y bueno Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Wow Aquí nos metieron Wow Mira cuántas frutas Mira cuántas frutas Ahí está el campeano entre frutas Wow No, cierto, cierto Yo también quiero Boom Transformación Gear 4 Ok Black Ataque de Black Creo que mandaron No sé En estas transformaciones En la guerra A todo el mundo Wow Es que solo maté una ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece una epidemia No vería a todo el mundo Transformado en esta fruta Cuando en estos momentos Realmente Solo se ve muy bien Pero por el momento No está tan poderosa O sea Está bueno para viajar De un lado a otro Pero ya cuando la implementa la habilidad Probablemente Va a estar ok Va a estar muy buena Like si les gusta el tiempo de video Suscribanse al canal Que no se me ayuden Y me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!